En estos días me llamó un pana y me dice, John, ¿qué es la que hay? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo has estado? Hace tiempo no sé nada de ti. Y yo, tú sabes, estoy bien, ¿qué es la que hay? Ya lo tanto tiempo. Y él me dijo algo que se me quedó en la mente. Él me dijo, te estoy llamando por absolutamente nada. Muchas veces nosotros los amigos estamos en la rutina diaria, pagando biles, haciendo dinero, haciendo 20.000 cosas que tenemos que hacer. Y no nos tomamos el tiempo de llamar a los panes, decir, contra, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está la familia? Solamente quería dejarte saber que te quiero, te amo, papi. Estaba pensando en ti. Sin que haya una noticia mala que contar, ni una tragedia, ni nada. Nada más llamar para saber de ti. Porque me acordé de ti. Para mí eso valió más que el oro. Porque es verdad. Hasta yo mismo, yo sé que algunos de ustedes también se envuelven en la rutina diaria, los biles, que si pito, que si flauta, que si los hijos, que si el gato, que si la comida del perro, que si hay que pagar el bill del agua. Y uno se envuelve tanto en esta vida rutinaria, que se olvida de llamar a las amistades. Mira, pensé en ti. Hola, ¿cómo estás? Vamos a bebernos un cafecito juntos un día de esto. Vamos a comernos un plato de comida por ahí, en un sitio local de esto. No tiene que ser nada especial. Simplemente pasar tiempo con la gente que tú dices que tú quieres y que tú amas. Uno, como adulto responsable, tiene que atender lo que son las amistades, lo que son las relaciones que tú tienes en tu vida. Porque nosotros nos olvidamos que muchas veces es más importante tener amigos que tener el mismo dinero. Y claro, 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 el dinero es importante. Hay que pagar esos biles, hay que comer. Pero yo he conocido gente aquí en Boston rica, millonaria, que están deprimidos porque no tienen a nadie con quien sentarse a beberse un café o sentarse a jugar un juego de domino o whatever es que le guste a esa gente porque yo no sé qué es lo que ellos hacen. Pero no tienen a nadie con quien hacer las cosas que ellos quieren hacer y son millonarios y están deprimidos. Al contrario, he conocido gente en Puerto Rico, en República Dominicana, en otros países que he visitado, que viven en un campo, no tienen tanto, pero lo más que tienen son amistades por ahí. Van al río, 20 gente juntas, se llevaron, entre toditos pudieron alcanzar para una caja de cerveza o dos, cada cual se bebió dos cervezas, se comió un pincho y estuvieron allí jugando dominó todo el día feliz, más contentos que cualquier persona con millones y millones de dólares. Pero ¿por qué? Porque estaban con sus amistades, estaban teniendo una vida social. Y para eso fue que nosotros vinimos a este mundo, no fue nada más para trabajar, aunque trabajar es una gran parte de lo que tenemos que hacer aquí en esta tierra. Pero la otra parte es el ser social, el estar ahí uno para el otro. En los tiempos malos, claro, pero también en los tiempos buenos. Bueno, cuando tú estás teniendo un buen día, llama a tus amistades, mira que es la que hay, estoy teniendo un buen día, pensé en ti y nada más te llamé para saber de ti.